¿Cuántas personas entregan los regalos ese día? Tú no puedes solo Tienes que meterte en el gimnasio, si ya no cabes por la chimenea, chicos, ¿qué es eso? Santa, cuando era chiquita, bueno, mucho más chiquita, te lo juro que yo te escuchaba Tú tenías que haber venido antes para acá Necesitas estar en redes sociales, fíjate que más del 75% Bro, en serio, leche y galletas, no te tripeas más como unos pepitos de las Mercedes Santa, es que lo que me emociona, no vende Tienes que cambiar el jingle, tienes que innovar ¿Pero qué haces el resto del año? No vayas a hacer eso aquí